Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar Aloisa, venimos bonito a cantar Aloisa, venimos bonito a cantar Aquí hemos venido con el corazón Aquí hemos venido con el corazón Con música alegre y con mucho sabor Con música alegre y con mucho sabor El conjunto quisqueña le será en Navidad Que en todo modo hermanos tengan felicidad El conjunto quisqueña le será en Navidad Que en todo modo hermanos tengan felicidad Alegre vengo de la montaña de mi cabaña Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Dueña de la casa Dueña de la casa, dueña del hogar Si no abre la puerta, si no abre la puerta me voy a marchar Alegre vengo de la casa, de la casa, dueña del hogar Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal Tenga felicidad Y el conjunto quisqueña es en Navidad Que todo pueblo hermano Tenga felicidad De la montaña venimos Para invitarlo a comer Un leccioncito en su vara Y los mi torro a beber De la montaña venimos Para invitarlo a comer Un leccioncito en su vara Y los mi torro a beber Ay doña María Ay compa y José Ábrame la puerta Que los quiero ver Ay doña María Ay compa y José Ábrame la puerta Que los quiero ver El conjunto quisqueña es en Navidad Que todo pueblo hermano Tenga felicidad El conjunto quisqueña es en Navidad Que todo pueblo hermano Tenga felicidad Amén Tenga felicidad Amén Gracias.